cuando no en un año puede ver los resultados hasta en dos meses o tres meses a más tardar si le pone con todo y tiene el ejemplo mío mira pero mira que ha jugado también ahora sí tenía la envidia ahorita es ahorita ignorada de aquí para abajo de aquí para arriba sólo de en medio me preocupo bueno entonces este aquí continuando con el cambio continuamos dijeron los políticos continuamos con el cambio prometemos el cambio estoy remediando a los políticos hija es que eso se quedaba como mil veces que la ley le promete el cambio adónde que cuando dijiste allá que te iba a renovar hija de la manera de todo pues si no es cambio pues ya el cambio ya para progresar mire ya se renovó también ve se puede renovar un tatuaje ahora sí te gusta y ni por ser como te quedó el primero mira todo rojo y todo lo ha marcado y todo quemado ayer el muchacho me lo hizo porque me lo hizo tal como el primer proceso entonces así como nuevo prácticamente y entonces en ese rato se me puso rojo no sí 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 no es que es que fue más y se le notaba el primer trabajo con este trabajo ya llegó el muchacho cerca de donde yo vivo y entonces el muchacho se tiró una gran carcajada pero ahí tampoco tiene razón muchachos porque hubiera sido la culpa de él también a ella quien fue la primera de ustedes tiempo la primera cuando ustedes empezaron y quien fue la última la segunda a vos te jodieron porque la primera no me dieron bien y este y la vez y ya se moderó y la mona le hicieron porque con su mentalidad pero ella problema de ella baja ya fue cosa de ella porque no le dio problema tampoco la otra torpeza que es ella otra onda cuál hola yo no como la veo ahora sí va a nombrar otra vez garza estamos estamos aquí porque tenemos una visita aquí en el salvador 4k no ha venido a visitar milton verdad aquí está milton sí a milton alejandra milton 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 y no me diga que viene lista hacer ejercicio la alejandra no pues la para margen o las gordas no ya está hijo pregúntale cuánto pesa 35 y supuestamente había llegado a 110 a 120 y cuánto a 22 llegó 23 imagínense llegó a 123 y hasta 135 y esto apenas comienza esto que una semana y pregúntale a la marcela cómo va mucha llegó llegó a 100 a 130 llegó ella y ahora pesa 138 ya deshidratada dos libras y no es cosa de ella porque ahí no me estafaron a mí no es que a los que le mandaron ya vino listo también pero bien 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 entonces acá está milton que no ha venido a visitar y trae un caso él es una persona que sufrió un accidente hace cuántos años milton hace cuatro años vaya entonces cuéntenos ahí cómo cómo fue que pasó hace cuatro años atrás trabajando en santa ama en mi comunidad me subí a un palo de coco y me caí y me llevaron al médico me llevaron al hospital de santa ama y me tomaron una radiografía y cómo caíste acostado parado parado pero no se te faltaron las piernas tampoco solo sufrí el daño en la columna es que nada más es que el pezor ajá cabal se sube y un solo se me comprimió a nivel de l1 la columna y gracias a ello he quedado parapléjico milton y que altura está ahí el palo como el alto de estos postes dice aproximadamente 5 o 6 metros imagina estaba bajito estaba bajito pero no como no como nada no como nada milton no como que el que está allá el más grandecito del otro el más grandecito del otro es que es que es que a veces que más unas cosas pasan así estando sentado uno porque una niña se acabó el pie estando así y o sea no tiene que ver como un terremoto causaría vaya entonces este fue fue que un descuido fue que te fallaron los cálculos te agarraste de la rama y la segunda parte de la segunda nunca me imaginé que se iba a despegar ya me había subido muchas veces otros palos por eso quizá me confié y el exceso de confianza tuve el descuido y me ocasionó el ya tener cuatro años de usar parapléjico y trabajaba de coquero no trabaja en la comunidad en la comunidad prácticamente todos los vio los cocos y no sabía que eso me iba a traer este gran la consecuencia terrible la consecuencia vaya milton entonces el problema que tuviste fue en la columna vertebral verdad la columna vertebral pero todavía tiene solución sí me han dicho los médicos que sí pero con una operación y es cara la verdad somos descansos recursos y no contamos con los recursos para poder hacer cuánto cuánto cuesta la cirugía pues no me han dicho me han dicho que en Estados Unidos pero es allá no sabría alrededor de cuánto anda pero para ellos tendrías que tramitar la visa y todo la cosa es un gran proceso pero la verdad en el momento lo que les les venía a solicitar a ustedes como canal y a todos los suscriptores del canal que si por favor me pudieran ayudar para mejorar la casa ok porque con lo poco que yo estaba trabajando estaba comprando materiales para trabajar después que salí de trabajar algunas personas me decían que les puede hacer algún trabajo de albañilería de contenería y gracias a dios me pagaban algo bonito verdad estaba jodiendo comprar material y o sea que con lo que ganaba compraba material para construir tu casa ajá claro ajá como a veces el material y la mano de obra son bien caros verdad sí y me estaba ahorrando bastante porque yo mismo y mi padre lo estábamos estudiando ajá ajá solo poníamos tu papá el señor ok y nos estábamos ahorrando bastante verdad y a los tres meses de yo estar en el hospital me agarró una úlcera estuvo a punto de llevarme el hueso si eso me hubiera ayudado el hueso me dijeron los médicos de que no estuviera contando la historia y a los tres meses nació mi hijo cuando yo estaba en una cama acostada nació mi hijo no lo pude conocer no lo pude ir a ver y la verdad eso me puso bastante triste porque estaba bien ilusionado de poder conocerlo y estar con el cuando naciera y la verdad es una situación que no se le desea a nadie y esperando primeramente Dios Dios toque los corazones de los suscriptores verdad y pueden ayudarme para poder mejorar y cambiar la situación de mi casa porque la verdad estamos viviendo mero mero complicado porque las láminas de la casa ya no sirven o sea a todos se los ha juntado y en verdad por eso acudimos a ustedes y gracias a unos amigos suscriptores que les doy las gracias espero que cuando vean el video aquí les agradezco gracias a ellos estoy acá en el Salvador 4k solicitándole la ayuda de todas las personas que tengan a bien en poder ayudarme verdad de la manera que consideran pertinente y me siento agradecido porque los han atendido bien verdad en el canal son muy amables y como les digo muy agradecidos porque los recibieron y primeramente ellos nos pueden ayudar verdad ok va entonces quizás para va me estabas comentando que es bastante triste que a veces llega la mamá del niño ya el niño tiene cuantos años cuatro años cuatro años entonces llega a visitarte y las condiciones donde lo recibís como que no son las las que te gustaría verdad sí entonces pues eso da mucha tristeza y como tu papá no se viven solos ustedes sí entonces ya por la edad de él tampoco puede conseguir trabajo ya ya no ya difícil que que pueda que pueda agarrar un trabajo entonces prácticamente no tienen una fuente de ingresos verdad a veces le salen al día pero es ajá pero ya ya es poco y ya no es lo mismo cuando está joven verdad claro va entonces la condición de la casa es lo que lo que más te preocupa que sería techo el techo y algunos amigos los mismos que patrocinaron me dijeron de que podrían poner la mano de obra ok si sólo pudieran ahí brindarme para los materiales ok aproximadamente como cuantos necesitarías con unos 1500 dólares 1500 ok entonces sería más que todo para para techo y las paredes y las paredes ah también las paredes solo unas tarimas que unos amigos me han regalado hemos puesto ahí por el medio del burrito entonces la casa quedó que a medio comenzar o es que terminó un cuarto pero como lo otro de adobe ajá era de adobe ajá era de adobe ajá siempre del blog ajá ajá pero pequeña porque 1500 no te alcanza para mucho no te alcanza más que solo para un cuarto si 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 vaya entonces eh trae una foto por ahí verdad de como como está la situación ay no este es uno de las paredes de la casa que ya está a punto de caerse también pero que por el resplandor no mucho se mide ya no tiene es que tiene todo el brillo ah tiene todo el brillo pero ah si bueno entonces esas tarimas son las si son las que tengo hacerle sombra bicho hoy necesito tu gordura no 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 sí no 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 si ella misma es pero es así ya te moja todo Sí, claro. Y hace poco se me mojó la cama también y está algo mera. Miren los ojitos de arriba. Son grandes. Miren la parte como de...